El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno Cuello, arremetió este día en contra de las personas que critican cada acción que hacen por llevar ayuda humanitaria y sanitaria. En el combate a la pandemia, el jefe de la institución castrense recalcó que las Fuerzas Armadas han estado sirviendo al pueblo hondureño en todas las tareas que sean necesarias para colaborar en el combate a la pandemia. A toda aquella persona, sin importar, dije yo aquí en mis palabras, su condición social, su condición política, su condición en la que se desempeña, no es el momento para estar criticando y estar ganando notoriedad, aprovechando llevar agua a su molino. Es el momento de que demuestre con hechos que si va a ayudar, ayude, pero no desprestigiando al país, poniéndonos siempre como que somos los peores del mundo, este país es digno, este es un país que se merece lo mejor de cada uno de sus ciudadanos, de luchar por él, pero no es desprestigiándolo. Si molesta ver cómo desprestigian al país, cómo critican a todos, cómo quieren desprestigiar todos, si molesta, claro que molesta, porque yo soy un hondureño y después de portar este uniforme, soy un ciudadano más, tengo familia que también está sufriendo, así como cada soldado hondureño tiene su familia. Eso es lo que debemos de entender cuando critican a las Fuerzas Armadas, con qué objetivo, si solo estamos sirviendo.